Una música, el título es Breath of Time y están muy adaptados los pasos de danza de este ejercicio, sobre todo al principio, en el primer cuarto del ejercicio, es apreciable. Bueno, es que estoy muy nerviosa con la nota de Bulgaria, porque claro, ahí ya se está decidiendo un poquito todo. Hoy sale el equipo campeón del mundo y es muy poco tiempo donde enseñan en 5 minutos todo el trabajo. Estados Unidos terminó después de la primera rotación en quinto lugar y ahora parece que con este ejercicio le puede favorecer un poquito más. Terminar quinto después del ejercicio mixto no es mal resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! no ha estado mal, mejor para mí este ejercicio que el mixto pero bueno mucho más pausadas todo un poquito menos enlazado les da tiempo a pensar y eso eso no es bueno no, eso no es bueno, a ver me refiero a que no es bueno que cuando tienes tiempo me ha parecido como tú dices, más pausado con menos ritmo más preparado todo con menos enlaces y me ha gustado más el otro que este, en este he visto demasiadas paradas y también es verdad que la música no me llena mucho el reloj no te ha gustado no me llena mucho y esperaba, estaba pensando la diferencia de mejora que ha habido en las individuales con respecto a la música